Debe aprender a contenerse. A mí me duele en el alma cuando oigo a uno de esos tipos truculentos de peluca y falsos bigotes volviendo pedazos un texto apasionante solo para darle gusto a un público vulgar que no aprecia sino a los bufones. A esos tipos hay que darle fuete. Lo evitaremos con seguridad antes.